SRE, Ichibuko Sounds, 93 boy, 1 for the money, 2 for the hoes, 1 for the money, 2 for the hoes, 1 for the money, 2 for the hoes, SRE, L-S, check it out, yo. El Jogo Gatty, negrata como Spike Lee, mafioso como Garping, podéis llamarme Madly, tengo 100 millones en la mente, socio Namin, vengo con un negro y un chudaka, muévelo mami, SRE, supernova Big Bang, me lo voy a montar mucho mejor que Dr. Dre, así mi vieja irá en Land Rover y no en Hyundai Hand, así me enseñarás el culo y yo lo firmaré, podría hablar de lo que gano pero no es tu asunto, podría hablar de lo que follo y ganaría puntos, tengo a mi negra al lado, Prensándome el canuto, picando ese cogollo que parece un executor, SRE, pro, jodido skinny flaco, siempre voy con una L y no es la de novato, sube el volumen que tenemos para rato, si, voy a sacar de pobres a todos mis blancos, la nueva era, eh, mira como suena, contempla mis ojeras, me llegan a la escuela, mami es que me encanta como mueves las caderas, le voy a apagar la cena y unas bambas nuevas, en mi cabeza suena god damn, Tengo una nave que funciona con THC, me lleva hasta las estrellas porque es lo que voy a hacer, enamorado de la bellota como en NYSECH, SRE, puta, ya, Chibuco Sounds, 93, boy, uh, Yo bocati